¡Suscríbete al canal! Por el momento siempre y cuando no tengamos más historia Y bueno vamos a checar ya las últimas 70 notas de facción En este caso ya le toca la de los custodios De hecho aquí si se dan cuenta en pantalla voy a reclamar eso Y bueno ya me dieron 500 zafiros y el libro este de reparación De hecho este libro es el mejor de reparación de armaduras El mejor, el mejor, el mejor Te da bastante experiencia Ya prácticamente ya tengo todo lo de facciones Tengo los rangos ya más altos Ya tengo el 10 de 10 de esto, 10 de 10 de esto Acá también 10 de 10, 10 de 10 de las medallas Yo creo que me hubiera tardado más tiempo De no haber sido por haber encontrado a ese exiliado Que prácticamente pudo haber sido un comerciante Y tenía puras medallas doradas Bueno en este caso pues doradas Entonces pues ya tengo todo lo de las facciones Ya todo está al 100% Este prácticamente pues No sé qué vaya a pasar con respecto a lo de las facciones Pero espero que se les ocurra y se les prenda el foco a los desarrolladores Y podamos elegir como lo dije en otro de los videos Elegir algún rol Así si tú quieres ser ensombrado, arcanista, etcétera, etcétera Este es un video totalmente narrativo Si esperas ver al personaje haciendo raideos O lo que sea Pues cierre el video En este caso yo nada más voy a narrar y comentar Lo que son las notas de custodio Al final voy a decir un resumen De la conexión entre las tres Entre las tres notas Y bueno pues No se hable más Vamos a comenzar Antes que nada Espérenme, permítanme tantito Antes que nada ¿Cómo consigo las notas de facción? Bueno si se dan cuenta Aquí hay una misión que se llama archivista de notas Que fue de la que me dieron los 500 zafiros y todo eso Entonces estas notas No hay como probabilidad de que salgan exactamente en un lugar Yo ya estuve haciendo pruebas Y estuve checándolas en varios lugares Y así como en Pinar Hasta las mazmorras Hasta el bosque maldito en general En toda la zona te pueden salir Yo de hecho aproveché el momento O sea aproveché lo del Lo del este ¿Cómo se le puede llamar? Aproveché la tarea De buscar las notas de facción Y al mismo tiempo La del La del este ¿Cómo se llama? La de la La del ¿Cómo se llama esta cosa? La de la misión del clan de maratón Velico Estuve haciendo bastantes bosques oscuros Porque en esta pues Te dan más puntos por hacer el bosque oscuro Así que bueno yo estuve haciendo esa Y bueno Obviamente estuve abriendo todos los cofres del bosque oscuro Y prácticamente También o sea salía Salían con la misma frecuencia Que en la de Que en la mazmorra Que estuve haciendo varias catacumbas También para encontrar las este Las notas de facción De repente fui a un Pinar Y abrí uno de los barriles Y había dos notas de custodio O sea me salieron dos en una Entonces No te preocupes Si tú las quieres este coleccionar Lo puedes hacer Salen en prácticamente cualquier lugar Luego a veces si te arruinan el momento Porque Digamos yo voy a una catacumba A buscar o a tal vez encontrar este Azufre pongámoslo ¿no? Y voy al mejor de los cofres Y de repente está una nota Y es así como de O sea si me la puedes dar Desde un Pinar hasta Hasta la catacumba Porque anda saliendo como que eso Cuando yo estoy esperando otro recurso ¿No? Otro objeto Pero bueno Así como lo dije Es súper aleatorio Ya teniendo las 70 Pues te van a dar algunos zafiros Como vieron Y al final pues Un libro de esos Que si son medio costositos Entonces bueno Vamos a empezar No se hable más Eh Otra cosa Este Posiblemente O bueno Quería comentarles Que si Que si quieren seguir viendo Más contenido Más videos de Stonefall Eh Por favor Ayúdenme con algunas sugerencias Que les gustaría ver Que hiciera No sé Algo Excepto Raideos Porque ya la verdad Ya me Ya me frustré Ya me Ya me molestó mucho la situación Con respecto otra vez A lo de la actualización Les vuelvo a comentar Que tal vez Esta actualización Que se viene este mes Nada más vaya a ser Un parche Posiblemente Nada más vaya a ser Un parche Donde tal vez Arreglen lo del P.O.B.P. Arreglen algunos bugs Así este Simples Como el de las botas Como el de Que los enemigos Sobrepasen No se les vea A través de las edificaciones Etcétera Etcétera Entonces bueno Nada más queda clara Esa situación Si quieren ver Igual Le si Me puedo aventar Un video De un Raideo De un P.B.P. Buscando a alguien fuerte Y este Pues ya ver Que sucede Pero igual No olviden Dejarme sus comentarios Sugerencias Y lo que sea Eh Pues ya saben En la caja de comentarios Del video Vamos a comenzar Con la primera Dice Para cuando Le encontré Ya estaba Gravemente Herido Mis instintos Tomaron el control Saqué mi espada Y me lancé Contra el jabalí Cumplí mi deber Pronto Tendré que decidir Qué hacer Con este extraño Ok El hombre No puede caminar Pero me ha ayudado Mucho a atravesar Los bosques densos No habla mucho Aunque dice Que es un ensombrado Y anhela Volver a su manada Qué tipo tan curioso Cuando accedí A devolver Este ensombrado A su manada No dijo nada Ahora parece Que no puedo Hacerle callar Todos los días Es la manada Esto Y el alfa Aquello Su campamento Está cerca Si todos son Tan habladores Puede que me tire Por un barranco Bueno Recordemos Que los ensombrados Tal cual Aman a su familia ¿No? Ensombrada Le debo mi vida A este ensombrado Hoy fui asaltado Por algo Cuando me agarró Por la garganta Sentí que mi vida Se acababa Podía escuchar La llamada De la muerte Cuando agarré Cuando agarré Se aligeró Repentinamente Al caer muerto Por la puntería Perfecta Del ensombrado Ahora me preocupa Qué otros horrores Ahora me preocupa Qué otros horrores Alberga este lugar He cumplido Con mi obligación Y he devuelto Al ensombrado A su gente Querían que me Veniera su manada Pero Aunque me siento Alagado Mi vida Pertenece A los custodios Si Sigo Si sigo Su mapa Debería Debería poder Encontrar el camino A casa Ojalá sea así Tengo mucha hambre Todos estamos hambrientos Hay una fuente No lejos de aquí Un abrevadero Para animales Pediré al comandante Que me permita Ir allí Con algunos hombres No dejaré Que muramos De hambre El comandante Es inútil Rechazó Mi petición De ir a buscar comida Insisten Que sigamos aquí Protejamos A las caravanas Que pasan No exigimos Ningún pago Ni recompensa Nuestros esfuerzos Esto no puede durar más Necesitamos comida De una forma U otra Nuestros hombres Pasan hambre A menudo Durante días Y aún así Primero ofrecemos Nuestra comida A las caravanas Hicimos un juramento Pero cada vez Que veo a mis hermanos Desfallecer De agotamiento Siento que hace falta Un cambio De liderazgo Si no estuviera Tan hambriento Lo haría yo mismo Ha pasado otra caravana Y no hemos sacado nada Ya no aguanto más La debilidad Del comandante Los otros Están de acuerdo En que En que ha llegado El momento de actuar Hace años que le conozco Pero tengo que hacer algo ¿Se estará refiriendo A Demetrius? Me acerqué al comandante Y le desafío Un duelo Me venció Y cuando me tuvo A merced de su espada Me perdonó la vida Él me ha demostrado Porque es el comandante Mientras que lo único Que he hecho yo Es mostrar mi vergüenza Cuando los demás Estoy luchando por ellos El comandante El comandante Nos asegura Cumple 12 años Debería estar con él En cambio Estoy sentada En una cueva Garabateando En este pergamino Volveré a verte Hijo mío Un día Cuando sea digna De volver Pues ahora sí Que a partir de esto ¿Quién sabe Qué le habrá pasado A todos? Todos tienen una historia Por la cual los exiliaron Pero obviamente Pues los custodios Son los más orgullosos En este caso Porque Porque pues Digamos que eran Como de la milicia Frontal De Lord De Lord Overon De Lord Regente Entonces sí tienen Como mucho orgullo Como de volver a casa Si ese es como Su principal objetivo Pero quién sabe Qué han de haber hecho Si no yo de plano Diría que si han Si han pasado Tantas cosas Pues por qué No los acepta Luego luego Lord Regente ¿No? Quién sabe Qué harían Estos cuates ¿No? Extraño la calidez De las caricias De mi esposo Y la risa De nuestros hijos Puede que hayan Aprendido a vivir Sin su madre Ahora sé Que nunca volveré Todo lo que el comandante Nos dijo Era una mentira Una mentira Para darnos esperanzas Ayer le oí Pues quién sabe Pues ya ven que Si está hablando De Demetrius Estuvo coludido Con los ensombrados Y andan siendo Como amigos Quién sabe Han de tener ahí Como un temita Recuerdo sus voces Pero cuando cierro Los ojos No puedo No consigo llegar A ver las caras De mis hijos Tengo un último plan Para volver a verlos Estoy desesperada No sé qué haré Si no funciona Quién sabe Qué plan Tenga en manos No sé en qué estaba Pensando al tratar De entrar con una caravana Me vieron de inmediato Y tuve que huir Antes de que sus espadas Me alcanzaran Mientras corría Me di cuenta De que esto es el fin Este es mi destino Maldita sea Yo creo que intentó Meterse al Reino de Stormfall A mi familia A mi familia Cuando leíais esto Si alguna vez Os llega Ya me habré ido Sabed que siempre Os he amado a todos Y que siempre Trataré de defender El honor El nombre De nuestra familia Espero que no os preocupéis Por mí Sed felices Adiós Titula Madre Esa sí venía Con una Firmada Una carta firmada Lo que quería era Retirarme Y vivir en paz Pero cada vez Que respondía A la llamada A las Pero cada vez Que respondía A la llamada A las armas Ahora me han descartado Para dejarme aquí Entre ladrones Y cobardes Seguro que no estoy solo No puede ser Seguro que hay otros Como yo por aquí Aquí se está refiriendo Como a Ya esta es otra carta Otra historia De otra persona Demetrius era otro soldado Que por lo visto Luchó en el mismo regimiento Y también fue acusado Puede que sea Un golpe de estado O un tacaño malnacido Que quiere ahorrarse Las pensiones De 10 mil veteranos Quien sabe Por ahora al menos He encontrado un aliado Pues aquí Si está Como acusando A Demetrius De algo Puede que sea Un golpe de estado Ya había dicho En uno de mis videos De facciones Que tal vez Este A los ensombrados Los han de haber exiliado Por eso ¿No? Porque han de haber robado O así Dentro del reino No sé Cualquier cosa de esas Pero un golpe de estado ¿Por qué haría Demetrius Un golpe de estado? ¿Contra quién? ¿Contra Lo regente? Está raro esto ¿No? Pues está bueno Bueno Es una acusación O sea que Le damos el beneficio De la duda Nos topamos con una caravana Que estaba siendo atacada Demetrius y yo Echamos a los bandidos Ver a dos veteranos De guerra Con enormes espadas Fue suficiente Para asustar A estos debiluchos Los caravaneros Nos dieron las gracias Y se ofrecieron A compartir sus bienes Parece que he encontrado Algunos amigos más Si se refiere A espadas largas Recuerden que el arma Bueno El arma que me dieron Este Por medallas De facción Y todo eso Fue la espada larga Me imagino que Ese es como su arma Por excelencia Esa y la masa De armas Es probable Los bandidos Volvieron en mayor número Pero pudimos con ellos Está claro Que estos caravaneros Nunca habían luchado antes Creo que Demetrius Y yo pudimos Inspirarlos en ese momento Quizá todavía Hay esperanzas Para ellos Ok Hay gente que se les unió Como que muy primeriza Hoy hemos establecido Un pequeño campamento Después de encontrar Algunos veteranos más Es un lugar Estratégicamente situado Con barreras naturales En tres lados También nos despedimos De nuestros amigos caravaneros Ah no O sea que los reclutaron Para pelear en ese momento Espero que hayamos Podido enseñarles Suficientes habilidades De combate Para conquistar Estas tierras Indómitas Maldita sea Mientras patrullábamos El paso del sol Encontramos cuerpos Destrozados Y desmembrados Eran los caravaneros Que lucharon A nuestro lado Lamento no haber Podido estar ahí Cuando nos necesitaban Debemos esforzarnos Para proteger mejor A los débiles Aunque aquí No tengamos órdenes O sea que se quieren Hacer los héroes De todos modos Me imagino Que eso Que eso eran Los custodios De fronteras Unos héroes Como la policía Bueno yo estaba diciendo Como la milicia La policía Dentro del reino De Stormfall Hoy llevamos Nuevas insignias Como custodios De fronteras Aunque no llevemos La cresta De Stormfall Todavía debemos Vivir con honor A medida que Nuestro A medida que Nuestros Números crecen También crece Nuestra responsabilidad Un día Volveremos A casa Hasta entonces Debemos proteger Y servir Pues por lo visto No han regresado Desde la actualización Por acá Pues seguimos Viendo a Demetrius Diciendo que Que van a volver A casa ¿No? Me despertó Un ruido Fuera de mi tienda Cuando fui a investigar Vi a un hombre Corriendo hacia los árboles Agarré mi espada Y me puse a perseguirle Este tonto Se cree que puede Robar nuestros suministros Le aguardó Una dura lección Es obvio Que es un ensombrado Las huellas del hombre Conducían Una extraña cueva Las paredes Estaban cubiertas De tallas antiguas Representando Todo tipo De rituales Me pregunto Que significan Quienquiera que Habitase esa cueva Es obvio Que era alguien Importante El sistema De cuevas Es laberíntico Y mi lámpara Parpadea También escucho Voces Débiles Como si estuvieran Lejos Quienquiera que Sea este ladrón Está claro Que no trabaja Solo Tendré que Estar en guardia Pues si te metiste Una cueva Pues si Posiblemente Sean ensobrados O arcanistas Sé que voy a buen ritmo Por estas cuevas Lo sé Así que ¿Por qué no puedo Atraparle? Todavía puedo Escuchar las voces En la distancia Son más fuertes Pero aún son distantes Debo de estar Acercándome El ladrón El ladrón Está muerto A juzgar Por el estado De descomposición Parece que Lleva muerto Algún tiempo Esto no tiene sentido Me temo Que he caído En una trampa Mucho más retorcida De lo que imaginaba ¿Qué está pasando En estas cuevas Y de dónde Vienen esas voces? No paran De atormentarme Cuando estoy despierto Me susurran Al oído Y me dicen Cosas horribles No puedo escapar De ellas Me siento Observado Constantemente Necesito salir De esta cueva Antes de que Lo que sea Que hay aquí Me consuma Puede ser Que se haya metido En una cueva De arcanista O hasta en una catacumba En una mazmorra Digo A lo mejor Lo maldijeron O algo así ¿No? Suena lógico Este lugar Es maligno Las voces No paran Las voces Nunca paran Debo concentrarme Debo concentrarme Debo concentrarme Concéntrate 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 Mis amigos Puedo irles Me están llamado Para que vuelva a casa No debería hacerles esperar Hoy me encontré Con una mujer Impresionante Se defendió De una manada De lobos Con solo un palo La observé Desatar su furia Hasta que Hasta que Hasta que uno La atacó Por detrás Me lancé al ataque Y maté al lobo Haciendo que Las otras bestias Se dispersaran Después de compartir Historias Decidimos viajar juntos Posiblemente Una ensombrada Wendolin Es una luchadora Excepcional Cada mañana Me derrota De diferentes maneras Cuando entrenamos Seré una buena Incorporación A los custodios Aunque me preocupa Su temperamento Estas tierras Han dejado cicatrices En su psique O sea De sobrevivencia Como que quedó Muy pirada Muy loquilla Traje a Wendolin Ante el comandante Y fui su padrino Después de llevarla A cazar Decidió que tenía Madera de custodio Estoy muy feliz Wendolin Ha llegado a significar Mucho para mí Es un espíritu Digno de admiración Oh Aquí se está Cociendo un arroz Wendolin Es una líder natural Puede que un día Asuma el cargo De comandante Y nos lleve De vuelta Al Stormfall Pero tiene que aprender A controlar su temperamento Esos arrebatos Son impropios De un custodio De fronteras Puede hacerlo mejor Debe hacerlo mejor El silencio Llenaba el aire Mientras nos despedíamos De nuestro comandante Fue mi líder Y mi amigo Él me salvó Cuando estaba perdido Ahora el manto Ha pasado a mí Solo puedo esperar A ser la mitad De hombre Del hombre De lo que era él Y Eso quiere decir Que Wendolin Y este Demetrius Ya se conocían Entonces Demetrius Es por eso Que Demetrius Iba a ser Posiblemente Tenía Tenía influencias De ser un ensombrado Está bien rara Está muy buena Esta historia Entonces Más bien Y que Wendolin Tuviera madera Nada más que Los dos se separaron Yo creo que hasta Fueron como Medio novios Esto si está Muy muy bueno Ahora el manto Pasado Si yo creo que Está hablando de Otra discusión Wendolin Continúa presionando Para que avancemos Hacia el este Hacia los bosques Expandirse O morir Dice ella Como si estuviera Hambrienta de batalla Me preocupa Que si alguna vez Llega a liderar Este grupo Los lleve todos A la muerte Después de todo Lo que he hecho Por Wendolin La traición Es algo difícil De aceptar Me desperté Con el frío De acero El frío acero De su espada Y sentí la decepción Pero no Pero no sorpresa Una parte de mi Sabía que esto Estaba destinado A pasar Una parte de mi Siempre supo Quien era ella Recuerden que En la otra nota De facción En la de ensombrados Decía que También Wendolin Le perdonó La vida a Demetrius En algún momento Que ya lo quería matar O algo así Que de todos modos Se la perdonó Estos cuates Se traen buen rollo Wendolin Mi amiga Mi confidente Ha sido desterrada Confía en ella Más que nadie Y ella me lo pagó Intentando matarme Una parte de mi Desea volver a verla Un día Prosperando A la otra parte Sueña con la probabilidad La posibilidad De que deambule Aterrorizada por estas tierras Pues no lo creo Oí los gritos Mientras cazaba Cuando llegué Un grupo de bestias salvajes Estaba destrozando Una caravana Agarré mi espada Y la atravesé con ella Entonces En un instante Se acabó todo La caravana Estaba vacía Ha superado la prueba Dijo un custodio Desde atrás Esta ya es otra historia Yo creo que la historia Anterior Estábamos hablando De como Demetrius Subió al liderazgo De los custodios De fronteras Y de su relación Con Gwendoline Que prácticamente Pues Si eran Super amigos Me imagino Que hasta mejores amigos ¿No? El ataque De la caravana Era una prueba Para ver si era De espíritu noble Dice el custodio Me está llevando De vuelta A su campamento Todavía no me ha dicho Por qué Pero supongo Que es mejor Que dormir En una cueva Húmeda O sea como que Si se hacen los héroes ¿No? El custodio Me llevó Ante su líder El comandante Me miró fijamente Y sacó su espada Antes de que pudiera Parpadear La detuvo fríamente Contra su Contra mi mejilla Tenemos mucho Que enseñarte Dijo riendo Entonces supongo Que estoy dentro Entonces supongo Que estoy dentro Dice el El cuate este Un custodio Es implacable En su entrenamiento Comenzamos Antes de que el sol Salga por encima De las montañas Y continuamos Hasta que se sumerge Bajo el horizonte Él me asegura De que estoy mejorando Pero cuando me acuesto Cuando me acuesto Con todos los músculos De mi cuerpo Quejándose Yo no estoy tan seguro O sea que termino Muy cansado ¿No? Me preocupa Haber cometido Un error Estas personas Los custodios De fronteras Se comportan Como una especie De ejército Sé que puedo luchar Pero ¿Estoy realmente Preparado Para entregarles Mi vida? Tal vez me vaya Durante la noche Dudo que me busquen No aguantó La presión Escuché a mi entrenador Hablar con el comandante Dice que cree Que cree en mí Y que soy un buen alumno Me avergüenzo De haber dudado De sus palabras Y cuestionado Mi resolución Todavía me queda Un largo camino Por adelante Hoy me han dado Oficialmente La bienvenida A la hermandad Ha sido un camino Largo Para poder llegar Hasta aquí Sé que los custodios De fronteras Buscan regresar A casa Pero lo que yo quiero Es convertir Las marchas orientales En un hogar Iniciación Para poder ser considerado Como candidato Tienes que conseguir Que un custodio De fronteras Te apadrine Cada padrino Debe defender A su candidato Ante el comandante Quien determinará Los métodos De prueba Puede ser A través de combate Una prueba De ingenio O a discreción Del comandante Uuuuh Se van a poner A trabajar Es como su examen Estudio Todos los iniciados Deben de ser probados Tanto física Como mentalmente Esto incluye Estudios académicos Rigurosos Para enseñar Tácticas De campo De batalla Así como habilidades Para resolver problemas Al ser desplegados En combate Los custodios Los custodios De fronteras Deben estar Totalmente preparados Para el campo De batalla Combate Si el comandante No ha evaluado Sus habilidades Con el arco Y la espada Durante la iniciación El iniciado Será evaluado Con dichas armas En un plazo De tres días Desde su aceptación Los que lo hagan Bien Pasarían A operaciones De combate Mientras que Los demás Se les asignarán Operaciones De sentinela Y recuperación O sea Tienen tal cual Reglas Y manuales ¿No? O sea Reglas De Reglas De este Para aprender Escuela Todo ¿No? Castigo Los custodios De fronteras Siguen un estricto Código de conducta Y las violaciones De este código Se castigan Según su gravedad Todo castigo Se amplifica Cuando el acto Se comete Contra alguien Que no sea un custodio La ejecución Está reservada Para la traición Ya que nuestra situación No nos permite El lujo De perder soldados Jerarquía Los custodios De frontera Son dirigidos Por el comandante Por debajo De él Están sus tenientes Que son los encargados De cumplir Las órdenes Del comandante Por debajo De los tenientes Están los Argentos De armas Los custos Custo Eso me suena ¿Dónde había leído eso? Los custos Son custodios No combatientes Y los iniciados Son los miembros Más jóvenes E inexpertos Custo Entierro Cuando un custodio De fronteras Muere Sus restos Mundanos Deben ser enterrados Deben ser enterrados Sus posesiones Se utilizarán Para comerciar De modo que Incluso tras la muerte Fortalecen a los custodios De fronteras Cuando un comandante Muere Su cuerpo Se quema Y sus posiciones Pasan a su sucesor Ah que bien ¿No? O sea que padre El jefe El jefe Da su herencia Pero si muere Un soldado Le toca la herencia A todo el mundo La donan Que padre ¿No? Si así Si los militantes Deían que tener Pertenencias Uy Yoban Las tierras Indómitas Las tierras Indómitas De las marchas Orientales Representan Una oportunidad Única Para las mentes Académicas Te suplico Que me permitas Llevar a un pequeño Grupo de exploración Más allá Más allá del muro Para que pueda Identificar cualquier Posible amenaza A nuestra forma de vida Gracias Gracias Javier Hay una carta De los De los buenos buenos De los meros meros Diario de Javier Número 4 Hemos descubierto Al menos 3 tipos De árboles A los que he llamado Sisicla Siforia Manda itinerante Más humano Es lo más humano Es lo más humano Exilio Que idea tan ridícula En cualquier caso He elegido quedarme Y ver como funcionan Como sociedad O sea es una nota Importante O sea el tal Javier Que es parte Como del Del círculo De De personas De Digamos Intelectuales O no sé Ay como se le dice Pues es un grupo De gente De Stormfall O sea del reino Del reino Del reino Pues aquí dice Que no se exile A la gente Que vaya tonterías Pero esto no tendría caso Entonces el personaje No tendría historia El personaje original De Saga Obsurvival No tendría una historia Posiblemente Vaya tonterías O sea dice Que ejecutan A la gente No Pues quien sabe No A lo mejor Está mal informado Este amigo O no O van He contactada Con un grupo Que afirman Ser caballeros Expulsados De Stormfall Soy consciente De la absurdidad De estas alegaciones Me parece Que estos Casos primitivos Les han lavado El cerebro Para que se Cran esas tonterías He incluido Un mapa De su ubicación Espero tu decisión Sobre que hacer Javier Orale Pues dice O sea en efecto Dice que no Exilian a nadie Que están locos Me parece A estos primitivos Entonces que habrá pasado Entonces también Le lavaron el coco Al personaje de Stonefall Al de Saga Obsurvival O van Ha pasado algún tiempo Desde mi última correspondencia Temo que le haya pasado Algo al mensajero Estos hombres Los custodios De fronteras Como se llaman A sí mismos Continúan tratándome Con respeto Y honor Su comportamiento Me sorprende mucho Javier Diario de Javier Día 29 Me he reunido Con el líder De los custodios De fronteras Un hombre Particularmente Maleducado He tenido El descaro De decirme Que mis cartas Al concilio Nunca fueron entregadas Y me acusó De ser un espía Yo Un hombre Con un hombre De fines Académicos Diablos Particularmente Maleducado Le dice Pues quien sabe Demetrio Si se ve Bastante maduro ¿No? Bueno Bastante amable La que si se ve De carácter fuerte Pues es Buendolín Porque hasta te dice Eh Soso Tonto Tráeme estas cosas Mi tiempo Con los custodios De fronteras Ha terminado Estos ingratos Son tan poco Refinados Que no puedo evitar Pensar Que la liberación De la muerte Sería demasiado buena Para ellos O bueno Todavía hay mucho Que ver Y mucho Que hacer Aquí Otra batalla Otra muerte Otra marca Llevo estas cicatrices Con orgullo Cada cicatriz Es una prueba De que he sobrevivido Pero mi hora Se acerca Lo percibo Sospecho Que me están Ocultando algo El comandante Parece preocupado Vuelo la fatalidad En el aire No sé si esto Siga siendo la historia De Javier Pero creo que no Comandante Entiendo nuestro deseo De forjar relaciones Con otras gentes Pero los arcanistas Son antinaturales Para decirlo Sin tapujos Juegan con las cosas Que son una afrenta Para la vida misma No estoy cuestionando Tu juicio Solo te pido Que me ayudes A comprender Tus razones Yo también Yo también creo que Los arcanistas Si son como Muy libertinajistas Es por eso Que son como Personas libres Por eso creo que Si son antinaturales Hasta cierto punto No estoy diciendo Que sean magos malos O algo así Simplemente Pues no están Entre ni el bien Y el mal Simplemente Buscan el conocimiento En general Y también El conocimiento Pues depende De la magia negra Unos cuantos custodios Descubrieron Recientemente Una cueva adornada Con tallas Intricadas Me he esforzado Por intentar Traducir las tallas Utilizando textos De nuestros amigos Arcanistas He progresado poco Solo dos palabras Clatu y Nicto Para mi Esto es Una Esto es Un Galimatías Clatu Y Nicto No nunca había Escuchado esas palabras Totalmente son nuevas Para mi Ni en otros Estronfa las he escuchado Durante semanas Edmund Ha estado tomando Más de lo que le corresponde De las raciones Diciendo Estoy tratando De ganar músculo No me importa Si estás tratando De ganar músculo Hay 64 bocas Que alimentar En este campamento Una porción Edmund Se anda comiendo La comida Demetrius Nunca me ha caído bien Es descarado E increíble E increíblemente Recio Al presionar Por lo que quiere Le respeto Y sé que siempre Vivirá Según el código Pero eso no significa Que me tenga que caer bien Ok Pues otra persona Que se queja De Demetrius El comandante Se reunirá Con unos oficiales De Stormfall Pero por qué Se han Pero por qué Se han visto antes Cuatro o cinco veces Literalmente Todo lo que han hecho Todo lo que han hecho En estas reuniones Es hablar Darse la mano Y partir Tengo que descubrir Que está pasando En realidad He estado vigilando Una caravana Aparte del ataque De una araña Lo más emocionante Fue una animada Conversación Sobre qué Corte de un venado Sabe mejor Estos momentos Mundados Me recuerdan A mi hogar Me gustaría Poder tener Una vida mundana Otra vez Están charlando Normal Como cuates Como amigos El horizonte Nunca tenía Un aspecto Tan impresionante Visto desde Stormfall Me acuerdo De ir de excursión Con mi padre Cuando era niño A las montañas A las montañas Esmeraldas De Grimrock De Grimrock En esas montañas Esmeraldas Viven Viven creo que Los enanos Creo que viven Los enanos Porque si vive Una facción En unas montañas Que dicen así Esmeraldas Montañas A ver Un segundito Y bueno Pues si En efecto Fueron los enanos Los que viven En las montañas Esmeraldas No dice Grimrock Pero si Son ellos Vamos a continuar Y siguen Cavando Y cavando Y cavando Antes de mi destierro Viví en una pintoresca Casa de campo Donde cuidaba De mi ganado Añoro mi casa Pero no quiero volver Si hiciesen Lo que amenazaron Con hacer Quemar mi casa Sería demasiado Difícil De soportar Sé Sé por qué Estoy aquí Mentí Robé Cuando los custodios De fronteras Me encontraron Estaba enfadado Pero a lo largo De los años Me convirtieron En un hombre Ahora seré Bienvenido En el más allá Por eso Estaré eternamente En deuda Con ellos Y bueno Ya esta fue La última nota De facción En resumen Las notas Hablan del origen De Wendolin De Trelane Y de Demetrius Yo realmente Lo que pienso En general De todas estas notas De facción Es que no hay que irse Bueno Digo Es una historia Al final de cuentas Es una historia Pero bueno Yo no me voy a Yo no me puedo Fiar de estas personas O sea Si se les ayuda Y les entregas Todas las cosas Sus objetos Que te piden Y todo eso Pero quien sabe A lo mejor Realmente Pues lo que están Diciendo Todo es mentira O bueno Se les da el beneficio De la duda No sé Por lo de Demetrius Digo Este tal Javier Tiene contacto directo Con los del concilio Del Stormfall Tal vez se le está mintiendo Son muchas cosas O a lo mejor Hay un Hay un realmente Un crudo Muy vacío De historia Que falta rellenar Y completar En el juego Y saber que está pasando Yo la verdad Espero que no dejen Esto muerto Realmente es lo único Los únicos 210 pedazos De historia De historia Y de algo de Bueno no de historia Tal vez de experiencias Historias De escritos De Stormfall Zag of Survival Espero que les haya gustado Mucho este video Si no les gustó Pues ni modo Nos vemos en la próxima No se les olvide Si me quieren Dejar un comentario Sobre que les gustaría Ver en el canal Bueno no Que les gustaría Ver más bien Que Que les gustaría Que grabara De Stormfall Que les gustaría Saber Ahí si me quieren Dar unas ideas Está súper bien Porque Bueno pues Vamos a Voy a tratar De seguir subiendo Videos Y entonces Esperen la actualización Tengan un poquito De paciencia Ya la tendremos Por acá Y bueno pues No dejen el juego Síganse divirtiendo Nos vemos en la próxima Los quiero Hasta luego Papitos Y mamitas Y bueno Tengo una sala No olvides suscribirte Activar la campanita De los deseos Buscarme por mi nombre Que te aparecerá De este tipo O así De esta parte En el video Por favor Te sugiero Y bueno Te pido por favor Que me regales Un like Si te gustó El video Si no te gustó También es viable Que le des Manita abajo Compártelo Con tus amigos Guárdalo En alguna De tus listas De reproducción De que fue Lo que te gustó Aquí me puedes poner Que fue Lo que no te gustó Tampoco Una retroalimentación De que te gustaría Que mejorara Siempre va a haber Un comentario De bienvenida Entonces espero Que te haya gustado Mucho El video Que hayas visto Un saludo cordial A todos Mis queridos Reyes Y reinas De por ahí De por allá Y nos vemos En la próxima Reyesitos Y reinas Hasta luego Papitas Y mamitas